¿Qué es el verano largo? Vacaciones, último séptimo vicio de la temporada. Y ha sido tan larga, tan dura, tan bonita también, con tanta gente, con tantas películas, con tantos festivales, con tantos encuentros. Pero por fin, llegó el último. Musiquita para el séptimo vicio. Y desde luego, vamos a ir dejándonos ir. El océano ahí, el sol... Oye, Javier, que tienes a todos los invitados ahí debajo esperando. Alba, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué invitados? A todos los invitados que vienen al último programa del séptimo vicio, Javier. El último programa del séptimo vicio es una copita fea, un refresco, el mar, este hotelito, son vacaciones. ¿Qué invitados? Pues mira, por ejemplo, el jefe del festivalito, Lasbon Víctor, lo tengo ahí con un cabreo de dos pares. Hombre, porque llevas aquí una semana, no has ido a ver ninguna peli del festival, no lo has entrevistado, parece que no estás en el festivalito, está el tío con un cabreo que no vea. Bueno, a ver, que... Bueno, a ver, tátelo, tátelo para acá, a ver qué más. José Víctor Fuente, porque si es un guerrillero nato que va a estar... ¡Hombre! ¡Javier! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? No, nada, nada, aquí muy contento. Ah, bueno. Está a punto de terminar el festival. Sí, ¿no? ¿Tú qué tal? No te he visto. ¿Dónde? Por aquí. Pero si tienes aquí al hombre que más ha defendido el lema del festival con las estrellas, ¿dónde estamos anoche hasta las dos de la mañana? Viendo las estrellas. ¡Claro! ¡Ah! ¿Y qué es el festivalito? ¿El festival de qué? ¿De las estrellas? ¿Las estrellas? Bueno, viéndolo así. Que un ojito, para que esté, porque te veo como relajadito. Sí, con bastante hierba buena, si es posible. Oye, pero me tienes que imprometer una cosa. Dime. No ha llamado ni a Rafael Navarro, que es el homenajeado del festival. ¿Quién es Rafael Navarro? O sea, que hacemos un festival de cine, ¿verdad? Que ponemos pelis, que tenemos un homenajeado, que le dimos una estrella súper de estas que viste anoche y relajadito en el campo. ¿Tú sabes lo largo que ha sido la temporada? Uno de películas hasta... ¿Qué ha defendido más este séptimo vicio, este festivalito, que el séptimo vicio? Sí, 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 otra vez. Pero, ¿tú sabes la del tiempo que llevamos nosotros para sacar este festival? Cinco años como el Aves Fénix. Pero, ¿cómo no? Cinco años es lo normal en La Palma. Sí, ¿verdad? Como las pistas lustrales. No, igual tú, cada cinco años te vienes... Pero, ¿tú estás contento con lo que se ha hecho aquí o no? En serio, ahora le he hablado en serio. No, 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 sí, 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 sí. Ha habido mucha gente. Bueno, ¿cuánta gente habéis tenido en las salas de cine? Mira, diariamente en las previsiones exteriores hemos arrasado. Hemos tenido más de 250 personas diarias. No, hombre, no ha estado mal. Lo que pasa es que, digo, me hubiera gustado verte un poquitito. Ya sé que las estrellas son bonitas. ¿Quién inventó Alba? ¿Quién me inventó? ¿Lasbom Víctor? Sac 73 Dragón, que es un pedazo cineasta que, por cierto, tampoco lo has entrevistado. Pero bueno, sigamos con el buen rollo. No pasa nada. ¿Para qué llevamos a entrevistas? ¿Verdad? Seguro que está rodando. La radio llegando ya a esta temporada. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es? 1 de agosto. Dios, 1 de agosto. Exactamente, 1 de agosto. ¿Tú crees que 1 de agosto me puse a mí a hacer trabajar? Si no lo hago en todo el año, José. Mira. ¿Qué ha sido lo mejor del festivalito? Venga. ¿Lo mejor del festivalito? La gente de La Palma. Hoy lo decía en una radio local. Y digo, no es para chuparle la parte singular que tenemos todas las personas. Es que hacer entre 70 y 90 cortos a la vez no lo aguantan ninguno. Y tú, en la isla de La Palma, todo el mundo pide, oye, ¿puedo subir a su balcón? Oye, ¿me puedes dejar el coche? Oye, ¿me puedes dejar a tu perro? Todo el mundo dice que sí. El otro decía a alguien, ¿por qué todas las semanas no son como la semana del festivalito? ¿Quién apoya más el festivalito? ¿El Cabildo o el ayuntamiento de...? No, el Cabildo. El Cabildo, ¿no? Pero por encima de todo, de verdad, la gente de La Palma. Porque el Cabildo es el gobierno... El Cabildo es como la diputación provincial, pero a nivel insular, de cada isla. O sea, la máxima autoridad política de la isla. La máxima autoridad política. Y esos son los que nos llamaron este año a nosotros. ¿Suelta pasta bien para el festivalito o le cuesta? Lo de la pasta es relativo. Sueltan pasta. Sueltan dinero y tenemos un presupuesto reducido si nos comparamos con otros festivales o otros eventos. Pero bueno, no dan. Podrían dar mucho más. Bueno, yo digo lo que dicen los cubanos. Yo soy palmera, ¿no? Yo soy palmera. ¿Quién da más cultura que el festivalito en la isla? En serio. Bueno, aparte de mi madre, la insignia Elsa López, es verdad. Madrina del festivalito. Madrina del festivalito. Y jurado del festivalito. Exactamente. Y que ve todas las pelis del festivalito. No sé por qué he dicho eso. Pues aparte de Elsa López, el festivalito yo creo que es lo que más mueve el tema cultural en la isla. Y además de verdad, ¿eh? Es que en la isla hay muchas fiestas populares. Y de verdad que son muy, muy buenas. Yo diría que insuperables. La misma bajada de la Virgen, las fiestas del pueblo donde yo vivo, que es en El Paso, que son cada tres años. Ahí se lo toman un poquitito más en serio. Ve cómo estás contento con el séptimo vídeo. Claro que sí. Y con Rayo 3. Qué fío, hombre. Pero mira, si me pides un mojito, ¿eh? ¿Te lo voy a pedir? Sí, por favor. Pero vamos. Muy frío, muy fresquito. Trataré. Soñando todo el año con que llegue el último día. Venga, venga. Y viene Alba con un montón de invitados. Pero Alba, mi niña, ¿pero por qué me haces esto? Pero Javier, un último esfuerzo, por favor. Que cuando acabe esto ya te puedes relajar, ya te puedes tirar al sol, puedes leer. Pero es que era hoy, el día, el último día era el día para relajarse, para poner musiquita. Por cierto, musiquita, ¿no? Ay, sí. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la música que yo tenía preparada? Mira, tenía yo por aquí, por aquí, por aquí. Exactamente. La voz maravillosa. Y claro, de... ¿De Brandán? Exactamente. ¿Puede ser? De Brandán. Un grupo muy bueno, de aquí de La Palma. Y también quieren... También están por aquí ellos, ¿no? Está aquí María, sí. Vale. ¿Le aviso? Vale, esa. Venga. Brandán. Pues es la música que yo quería poner hoy todo el día, pero vamos, entrevistarnos... ¡Hola, María! Para que ponga la musiquita. Vale, vale. El grito es un sani, bueno, no está mal. Está mal. Sí, bien, se te ve. Siéntate, María. Sí, mi niña. Da un beso, mi amor. Mi musical. Encantada. Estupendo. ¿Qué es Brandán? ¿Qué es el favorcito de...? Pues Brandán, básicamente, es un grupo de amigos, antes que un grupo de música. Y, bueno, si lo quieres escuchar y quieres poner algún temita, a mí me harías un favor muy grande. No, hombre, no, no se trata de favores, casi que así estás en... Ah, no, en serio. Es que hoy era un día para no hacer entrevistas, ¿sabes? Para encontrarse con la gente. Ha sido una temporada muy larga, han sido 500 programas. Sí, ya se te ve que estás cansado. ¿Verdad? Exactamente. Se ve, ¿no? Se nota, ¿no? Sí. Se nota... ¿Cuál es tu bebida favorita, María? Mi bebida favorita. O sea, yo no debería ahora un gin tonic. Venga, va. Qué bueno. Ahora, un gin tonic y un mojito. En la terraza del Hotel St. Elmo, desde donde estamos haciendo ese séptimo vicio, y desde donde estamos haciendo... Eh... Donde iba a ser un programa relajado, tranquilo, conversaciones como he hecho con Alba, que tenemos mucho que hablar, porque durante cinco años no hemos hablado nada. Cierto, cierto. Pero bueno, en todo caso, Brandán, ¿qué tipo de música hace? Pues... Hace un poco músicas del mundo, digamos, ¿no? Hacemos una fusión de... de muchas músicas diferentes. Aquí... Eh... Hay una... Una palabreja que... Muy palmero, ¿no? Muy palmero el grupo, ¿no? Bueno, palmeros... Hay unos cuantos palmeros en el grupo, ¿no? Pero también tenemos gente de fuera, también está Rodrigo Melcal, que es de Madrid. Pero si pudiera decir que la música es palmera. Si palmera es hecha por palmeros, es música palmera, claro. ¿Cuál es el tema que más te gusta? Yo he elegido uno, a ver si coincidimos. Uf, qué difícil. Yo he elegido uno que se titula... Si se vira el mundo. ¿Y eso por qué? Por igual, mi niña, que es preciosa. Vamos a escucharla. Muchas gracias. Si se vira el mundo, bébeme despacio, y entre trago y trago, dime algún poema. Ábreme la celda, de las medias tintas, búscame en la esquina, desde que amanezca. Tengo el pelo suelto, de la mala vida, busco una camisa, que no aprieta el cuello. Yo busco tela fina, que traigo calor, pájaros que anidan, hoy en mi cabeza. A menudo encuentro tu sueño perdido, corriendo a lo lejos, junto con los míos. Voy por las aceras de la ciudad perdida, no tengo respuestas, busco la salida. Si se vira el mundo, bébeme despacio, y entre trago y trago, dime algún poema. No era tuyo el favorito, ¿no? Tengo varios favoritos en el disco. A mí me encanta Sin Cobertura, es uno de los más que me gusta del disco. Pero vamos, que yo si te lo tengo que vender, te digo que todos están estupendos, todos tienen algo especial. ¿Cómo suena mejor? Están hechos con un amor espectacular. ¿Cómo suena mejor, en directo o con el disco? A mí me gusta el directo, yo soy de directo. Además, en directo ves a los músicos, ves lo que te transmiten, ves lo bien que nos llevamos. Alá, ¿qué dices tú? Yo es que estoy pensando, y si le podemos pedir algo así a capela de pronto, aunque no tenga los músicos. No lo sé, no sé, se me ocurre. Este es mi chica. Se me ocurre. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué te canto yo ahora, tí? Aquí, sin músicos ni nada. Lo primero, lo primero que... Ahí va, qué nervios. Esto sí que está bueno, esto sí que está bueno. Ahora sí me quito con el mojito, escuchando a capela a María. Venga, te canto Si se vira el mundo. Venga. Vamos allá. Si se vira el mundo, bébeme despacio, y entre trago y trago, dime algún poema. Venga, ábreme la celda de las medias tintas, búscame en la esquina desde que amanezca. ¿Vacabe? ¿Vacabe? Estupendo. Qué bonito, por favor, un aplauso. Estupendo. María, ¿cuándo supiste que tenías tu esta voz para cantar? Yo canto desde siempre. Yo en vez de llorar, canté cuando era chica. Y siempre he cantado, siempre he cantado. Desde en la ducha hasta cuando hago limpieza en casa me pongo... María, muchísimas gracias, Rafael. Que le queden mucha suerte con Brandán. Y gracias sobre todo por... No es ningún esfuerzo, sino todo lo contrario. Es un placer poner... Muchísimas gracias. ...por la música de... ...de un grupo donde nos hemos tirado una semana muy a gusto y con muchísimo placer. Y hoy pondremos toda la música de Brandán. Muchísimas gracias. Que la disfruten mucho. Hasta prontito. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Sembrado en luna llena Viene regresando el Canta Maui 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 Contemporánea, sí. Richard, muchísimas gracias, sobre todo por estar muy bien en el juego de la radio. Gracias por estar. En el cine. Bueno, y antes de irse, ¿puedo hacerle yo una preguntita? Por favor. Como palmera, yo querría preguntarte, ¿por qué hay tantísimos alemanes que vienen a la isla, y como tú, que vienen, la conocen, vuelven a Alemania, y de pronto deciden venir y quedarse aquí a vivir? Porque es que hay muchísimos alemanes aquí ya viviendo. ¿Por qué? Antes tenía razones diferentes, fue por acciones políticas, de amenazas por el nucleario, ¿sabes? Antes en los años 70, pero ahora son gente que buscan lo que presta la palma. Claro, pero de todas las islas eligen la palma. Sí, sí, es la isla bonita, es la isla más bonita del arquipiélago canario. Richard, ¿de qué parte de Alemania eres tú? De sur, de Múnich. De Múnich, sí. De la ciudad de Múnich. ¿Tú crees que todo el tema de la fusión ya está superado? Ya está, el tema de toda la fusión, unificación alemana, ¿ya está superado? No, pienso que no, pienso que no. Hay preguntas a tratar, hay que trabajar, que se unan más los alemanes, sí. Pero ya tenemos, sin 20, 22 años, ¿verdad? Sí, un poquito más. ¿Unificados? Sí, sí. Tardarán otros 25 años. Sí, sí. Bueno. Un abrazo muy fuerte. Saludos a tu esposa, que es fantástica. Muchas gracias. Gracias, Richard. El séptimo vicio. La verdad es que, bueno, pues en la última edición del año, nos apetecía también abrir las cámaras, como decirlo de alguna manera, para percibir que hacer la radio, hacer el cine, algo y la televisión, tiene que ser también pura diversión. Tienes que constituirlo con ganas y con deseo, no motivártelo como si fuese un trabajo más. ¿Tú haces también el cine así? Yo intento hacerlo así. En realidad intento hacer todo lo que hago en mi vida así, de una manera guerrillera y divertida. Seguimos con la música de esta gente, con Brandán y hay más invitados. Hay más, hay más invitados ahí debajo esperando por ti. ¡Qué pelea! ¡Brandán! Lo agarro, lo aspiro, un secreto es mi alma. ¡Brandán! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando grabas y el equipo está bien, si los actores se sienten cómodos y a gusto, todo eso se refleja después en el producto final y para mí es muy importante. Bueno chicos, pues nada, que siáis captando la atención de todo el personal. Por cierto, ¿cómo puede verse la serie? Tanto Malviviendo como Entertainment está en el canal de YouTube de Malviviendo, el oficial, y ahí pueden ver las tres temporadas y la primera de Entertainment también. Tere, Tomás, bueno, Alba se queda un poquito más en el séptimo vicio. Muchísimas gracias. A ti por invitarnos. Claro, invitarnos. Si hoy era un programa sin entrevistas, sin nada de esto, así que vamos a la música. Vamos a seguir con el tercer temita de este grupo palmero, Brandan, que antes escuchábamos a su solista, a la voz, a María, y nos quedamos con su música. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. No me llores, no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame un lindo son, ay mamá, cántame un lindo son, ay mamá. No me llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá. No me llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame un lindo son, ay mamá, cántame un lindo son. Yo siempre vivo y nunca muero. Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, cantazones del alma y mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. No me llores, no, porque si tú me cantas. Haciendo un séptimo vicio que queríamos hacer, un séptimo vicio bastante distinto, bastante diferente, porque hoy queríamos leer, queríamos hablar de Jonas Mecas, de su libro, y también de otro que tengo aquí en mis manos, escrito por Julieta, Julieta Martín Fuentes, Lolita Pasión. Si no crees en el amor, ¿cómo vas a luchar por él? Se pregunta Julieta. Amanda viaja hasta Cuba para investigar el asesinato del que acusan a su padre, Alfredo, que ha despertado de un coma preguntando por Lolita Pasión y por la guerra que tuvo lugar en esta isla en 1898. Lolita Pasión. El título es latino, latino, ¿eh? Y la portada, Julieta. Julieta actualmente vive... Oye, Javier, que ha venido una chica que yo no sé quién es. Hola, Javier. ¡Hombre, Aida! ¿Qué tal, niña? ¿Cómo no me vas a acordar? ¿Cómo soy las actrices? De verdad, o sea, no hace falta que yo he visto al mal. Oye, es ahora, ¿no? Que empezamos ahora el programa, ¿no? Sí. No, vamos, a la media hora. Llevamos 30 minutos de séptimo vicio, Aida. ¿Qué te pasa? Pero si a mí me han citado ahora, ¿cómo va a ser? Pues te han citado mal. JJ estaría no sé dónde. Pero oye, eso no es mucha profesionalidad. ¿En serio que llevan ya? No, perdona, profesionalidad será el de tu asistente de prensa o lo que sea. O sea, aquí hay una formalidad total. Vamos, mira el equipo, todo en condiciones, tres cámaras, micrófonos de Radio 3. Pero es que yo venía a presentar esto ahora. No, bueno, perdona, yo venía a copresentar con Javier. Pero tú venías ayer ya, ¿no? Bueno, y hoy también, porque le he gustado tanto, le ha gustado tanto mi trabajo que me ha vuelto a llamar. Pero, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Que no entiendo nada. Bueno, vale, si quieres, bueno, ya presentar no, ¿vale? Porque ya con media hora de programa presentarme parece que... Pero es que para eso no me llama. ¿Puedes despedirlo? ¿Te parece bien, Aida? Bueno, yo qué sé, ya que estoy aquí. Venga. Tú eres de Arreña, ¿no? De Hierro, sí. Esa es la más finisterre de todas las islas, ¿no? Sí, sí, el... Como era el meridiano cero, ¿no? El meridiano cero, el faro de Orchila, ¿esto no está por ahí? Sí, sí. Esto es el finisterre de Europa, ¿no? Sí, a partir de ahí ya no había nada, se supone. ¿Y qué pasa si alguien intenta irse para allá, más allá del faro? Yo creo que empiezan a descubrir nuevas fronteras, ¿no? Pero tú eres palmera, ¿no? Yo soy palmera, sí. Alba es palmera y Aida es herreña. ¿Qué diferencias hay así de carácter entre la gente de otro lado? Pues yo lo que he escuchado siempre en el Hierro, que no he tenido mucha oportunidad de conocer a muchos palmeros, pero como que les tenía un poco de rabia, no, pero de... Oye, que los palmeros están muy locos, ten cuidado. ¿Y los palmeros qué decís de los herreños? Los palmeros, hombre, es que lo que más se suele decir es que hablan muy bien. Que de todos los canarios, yo nunca he escuchado hablar mal de un herreño, sino eso, siempre diciendo que habláis muy bien. De todos los canarios que solemos hablar bastante mal, que ellos son los que mejor vocalizan y los que mejor hablen. Es por la poca influencia que he tenido de fuera siempre. Como actrices sois muy distintas, ¿no? No competimos. Hombre, no, no. Tampoco hemos tenido el placer de trabajar juntas, ¿no? Nunca hemos coincidido. Ya lo veremos, ya lo veremos en el futuro. Aida, cuéntanos un poquito qué has hecho tú este año. Ese año, bueno, he hecho muchísimos viajes. Tú me viste hace un año, estuviste en el estudio. Además, ¿te acuerdas que hubo un problema de logística y que hicimos el programa desde el coche yendo para allá? Yo estoy viendo que si aquí hay algún gafe... Ay, Dios, ¿a qué voy a salir? Pero fue muy divertido ese programa. Luego se cortaba porque nosotros nos metíamos en un túnel. Claro, no llegaron a tiempo, me voy acordando. Entonces dije, ¿qué tren? ¿Desde el taxi? Sí. Y luego, claro, entreguían a Seguridad, pasan la centralita de Prado del Rey... Ah, que llegamos más de media hora tarde. Pero tú nunca te cabreas por nada, ¿no? Aunque has venido un poquito subidita aquí hoy. Sí, hoy porque es que me está dando mucho el sol y a mí eso me trastorna un poco. Pero yo tengo que decir una cosa. Estos días la he estado viendo por el festivalito y esta mañana se lo comentaba a alguien. Digo, qué linda es esta niña que siempre va sonriendo. Además, con una sonrisa de oreja a oreja. Es súper agradable verte por ahí. Os veo a las dos y tú, Aida, pareces sueca y tú, gitana. Me encanta. Eso para mí es un piropo. Yo adoro a los gitanos. Sí, sí, no lo sé. No lo digo privativamente. Como los micrófonos. No, no... Bueno, que este programa se va a poder ver vía streaming. ¡Qué bien! Así que después de que lo vean algunos jefes, a mí me van a desperdiciar. Bueno, tú ya te vas de vacaciones, así que da igual, ¿no? Yo estoy ya, Aida. Aida, ¿de qué trabajo de toda tu filmografía estás más contenta? Pues realmente de The Extraordinary Tale, porque fue mi primer papel protagonista en una película. Y fue cuando yo me di cuenta de que valgo para eso. O sea, fue como un autorreconocimiento de que puedo dar la talla como protagonista. Y para mí es un reto el ver hasta dónde puede llegar un personaje, ¿no? Porque las personas somos muy complejas y me gusta trabajar tanto que siempre descubra más cositas del personaje. ¿Y el tuyo? ¿De todos los personajes que tú has hecho? Ahora di Alba, el corto de... El primero Alba, el corto de Javier Tolentino. Y luego, a mí me pasa un poco como a ella, Jackie, de 90 minutos en el odio, de José Víctor. Porque fue el primer protagonista y me di cuenta de que era capaz, de que podía. Y la verdad es que fue un personaje que yo recuerdo con muchísimo cariño. Y además, curiosamente, con una invitada que creo que viene después, me estuvo ayudando. Fue mi coach, digamos. Y tuve la inmensa fortuna de tener una persona allí trabajando conmigo. Y fue muy, muy bonito. Pues estoy viendo y lo mismo podéis estar en la próxima peli. Se te están ocurriendo cosas, ¿no? Te lo veo en la cara. No, 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 sobre la marcha, no. Todos tenemos cuatro o cinco guiones y no se pone en marcha. Hasta que veas a la gente adecuada para... Oye, estoy pensando que como sois, os lleváis bien, podéis seguir aquí como presentadoras del séptimo odio conmigo. Venga, sí, yo cantado. Venga. Ponemos un poquito de... ¿Os ha gustado la música que hemos puesto de... Sí. Bueno, tú acabas de llegar. Sí, sí, yo escuché algo desde ahí abajo, pero... Yo estaba haciendo tiempo, ¿sabes? Y lo llego a saber y subo antes. Brandan, ¿te gusta? A mí sí, me gusta mucho. Pues ponemos otro tema de esta banda canaria que está aquí con nosotros. Y bueno, sí, vamos a recibir a la próxima invitada ya de Muertos el Río, que es nada más y nada menos que la autora de Lolita Pasión. ¡Gracias! 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 Julieta Martín Fuentes, a la que conozco hace algunos años, Julieta, bienvenida al séptimo visto. Muchas gracias, Javier. Y le digo bienvenida porque no es fácil llevarla a la radio o traerla, depende. A la radio, ella es una tímida por naturaleza, Alba. Sí, sí, lo es. Alba la conoce, eso también, ¿no? La conozco y por fortuna la conozco bastante bien. ¿Y por qué tendrá ese puntito con la tímidez? Yo creo que tiene que ver con lo especial que ella es. Es una persona tan increíblemente sensible que le cuesta, le cuesta salir y de hecho ella estaba reticente a venir a esta entrevista, pero yo le he dicho ven porque has escrito un novelón y toda España y todo el mundo tiene que saber la pedazo de novela que has escrito. Es tu jefa de prensa, ¿eh? Yo vengo aquí con mucha vergüenza y con mucha inquietud porque no sé hablar muy bien en público, más cuando me observan. ¿En público? ¿Estamos aquí en intimidad? Pues estamos cuatro personas aquí y para mí es público. Yo tengo una amiga que siempre dice que yo como los cura, de uno en uno y de una en una mejor. No he podido leer todo el libro, toda la novela de Lolita Pasión, he leído algunas páginas y, bueno, es la novela del verano. Es la novela para llevar, además, tiene casi sus 700 páginas, que es lo que gusta, tener un buen tochito de verano para verlo poquito a poco. Tocho dicho... Con cariño, claro, no, yo estoy segura de un tocho. Y es una, además, es una historia de amor a tope, ¿no? Sí, Lolita Pasión es una historia, básicamente es una historia de muchos personajes que se transforman gracias a la pasión, a la pasión vital y gracias a descubrir lo que es vivir la vida y amar, vivir. Entonces, sí, es una gran historia de amor. ¿Cómo te imaginas, Alba, tu Lolita Pasión de Julieta? Yo me la imagino apasionadísima, como ella es. Vaya hombre. Estaba fácil, pero es así. ¿Cómo es Lolita Pasión? Lolita Pasión es uno de los dos personajes que hay, hay otro personaje que se llama Amanda, que es en el año 2000, y Lolita Pasión es en la guerra de Cuba. Entonces, ella es una hija de su tiempo y una consecuencia de su tiempo. Entonces, ella tiene que, se encuentra en una situación y tiene que luchar, y escoge luchar desde el principio. Ella es apasionada desde que es niña. De hecho, hay una parte en la que dice que lo único que se sabe de ella es que el nombre que tiene se lo puso su madre, porque decía que su niña era toda pasión. ¿Tú eres palmera? Yo nací en Gran Canaria, pero todos mis padres y mi madre son de La Palma, y siempre hemos venido aquí en verano y navidades, y yo elegí La Palma con el corazón, como se elige a un novio. ¿Se elige a un novio? Claro, yo elegí vivir en La Palma y a un novio se elige, claro, para comprometerte tienes que... Claro, lo tienes que tener claro, ¿no? Tienes que tenerlo claro, eso es para siempre. Pero un novio nunca sabe dónde está, ¿no? Cuando no se presenta o... Hombre, claro, la sorpresa viene primero, y después viene el amor y la elección. ¿Cuánto sabéis de esto? Tú también, ¿no, Aida? Te mueves bien en eso. Yo me planteo muchas cosas sobre la pasión, sobre las emociones, el qué nos mueve como seres humanos, ¿no? Y lo fugaces que son las emociones. A mí todo ese mundillo me parece muy interesante, supongo que por defecto profesional. A través de las páginas de Lolita Pasión, aparte de esa historia de pasión, ¿uno puede conocer un poquito la historia de Cuba? Sí, hombre, puede conocer la historia de Cuba en ese momento, incluso el momento del año 2000, que es en el año que se transcurre la época actual de la novela. O sea, lo que fue un poco la lucha por la independencia, y después cómo se encuentra Cuba en el año 2000, porque la protagonista del año 2000 viaja, y para ella es la sorpresa de conocer la historia de la guerra de la independencia y vivir la Cuba actual, con la situación que tenía la actual en el año 2000, claro. Entonces es como la consecuencia... A mí me gustó mucho el tema de ver qué se había conseguido o no en un siglo con esa lucha, ¿no? Con esa lucha que emprendió Lolita Pasión, al igual que otras muchas personas. ¿El final es muy interesante? Lo digo para... Bueno, te puedo decir que a mí el final, además lo digo con el corazón, para mí el final me costó escribirlo, porque yo tenía un final, y a mí me dijeron que los personajes querían otro. Entonces yo me la volví a leer, y dije, verdad. Entonces tengo que... Los personajes crecieron, y se independizaron, y yo tuve que ser humilde y decir, vale, lo que ustedes quieran. ¿A que va a salir una película de ahí? Hombre, eso te puedo decir. Bueno, yo tengo una pregunta. Si tuviese... Espera que me ponga ahí un poquito más ortodoxo. Si tuviese prontito que hacerse la adaptación cinematográfica, ¿a quién ves mejor como Lolita Pasión? ¿A Ida o a Alba? Hombre, es que Lolita Pasión es latina, básicamente. Va a tocar, va a tocar. Básicamente, pero yo digo que el personaje de Amanda es muy interesante también. O sea, que puede ser Lolita y Amanda. Claro, sí. Me ha querido irme a suerte con esto, porque lo sabes, ¿no? Muy bien. A que no vas a conseguir trabajo. Amanda tiene más cancha, Amanda, claro. Ojalá, ¿eh? Yo os contrataba de inmediato ya, pero no está en mi mano, sino... ¿En quién? Normalmente en el productor, ¿no? O el director tiene mano también, ¿no? Yo creo que el director y el productor, básicamente. El escritor, poca, ¿eh? ¿Y si te propusieran adaptar la novela a un guión cinematográfico, lo harías tú? Hombre, yo, a mí, José Víctor Enfuentes, que es mi hermano, en su momento cuando yo lo estaba escribiendo, yo viajé a Cuba para documentarme, aparte de su licenciada en Historia y quería comprobar mucha documentación y tal. Y entonces él aprovechó, porque él es muy visionario, y eso fue, imagínate, eso fue en 2008, fui yo a Cuba. Y él me mandó a la Escuela de Cine de Cuba a estudiar un taller de adaptación de novela a guión. Y yo fui pensando, digo, primero que la escriba, segundo que la publique, tercero que, bueno, bueno, por soñar, ¿no? O sea, que eres capaz de hacer caso, ¿no? Estamos en el momento de volver a soñar otra vez, sí. Sí, sí, además a mí de hacer guiones, me gusta mucho ese juego de cambiar el cerebro y escribir de un lado y escribir del otro. Es muy divertido porque es un reto, claro. Qué bonito lo que ha dicho, ¿eh? Estamos en el momento de volver a soñar otra vez. Claro, claro. Qué bonito. Mi hermano es que es tímida. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que a mí Alba me cae muy bien, es a ver, lo conozco de toda la vida, y ella, pues mira, con esa sonrisa, ¿no? Se olvida una vez. Alba, Aida, Julieta, todo el equipo técnico, además del festivalito, todo el equipo de producción, todo el equipo de Radio Nacional, ha sido un placer estos días. Poder jugar, porque en el fondo, bueno, todo debe ser un poquito de juego, ¿no? Tanto como escribir una novela, hacer cine, hacer radio. Ha sido un disfrute total esta semana en el festivalito y cerrarlo con ustedes tres, en esta terraza y con este aire que viene del Atlántico, todo un privilegio. Pero vamos a despedirnos, bueno, van a despedirlo ustedes, porque además, o vosotras, porque ya ha venido con la reivindicación de la presentación, le va a tocar despedirlo, pero antes de esa despedida, a mí me gustaría preguntaros algo muy concreto a cada una de las tres. Por ejemplo, para ti, Julieta, ¿qué significa Radio 3? Radio 3 a mí, para mí es, es como mi conexión con el, curioso, conexión con el tema audiovisual, porque yo soy escritora de leer, de teatro, pero mi hermano José Víctor es cineasta. Entonces, él siempre, desde que yo era muy jovencita, estaba escuchando, además de su programa favorito, el séptimo bici y Radio 3 todo el rato de fondo, la música que ponían desde por la mañana, porque además tiene un programa muy animado. Entonces, es como el, es como el contrapunto, ¿no?, de decir yo que soy introvertida, que soy tímida y mi hermano que es todo hacia afuera y todo hacia, hacia el cine. Entonces, a mí me recuerda eso, para mí Radio 3 es, es el exterior, es comunicarme. Gracias. Alba, ¿a ti qué te gustaría, si pudieras poner, bueno, pues, ese papelito de los deseos en una cajita, qué es lo que te gustaría que en los próximos años conseguir, si, profesionalmente hablando? Profesionalmente hablando, pues, ahora que estoy un poco resurgiendo yo también como el ave fénix, me gustaría volver a hacer cine. Me gustaría hacer mucho cine, teatro, que me gusta mucho también. Y yo siempre he tenido un proyecto en mi corazón que quiero llevar a cabo que es Payasos de Hospital. O sea, que quiero hacer esas tres cosas, cine, teatro y Payasos de Hospital. ¿Y de qué depende que puedas hacer Payasos de Hospital? ¿De qué depende? ¿De dinero, de recursos? Hombre, de dinero, de recursos, de que monte un proyecto, que estoy en ello y de que encuentre gente con un corazón grande que me quiera apoyar y venirse conmigo a los hospitales. Bueno, pues, seguramente que hay instituciones por ahí como Pro Roja y tal que te gustan y que seguramente patrocinarían. Digo yo, un proyecto como ese. Estamos despidiendo en la temporada y lo va a hacer Aida. Si tienes que dirigir a Aida, que la vas a reivindicar ese papel, despedir este programa del último de la temporada. Yo ya me despido, hasta prontito, ha sido un placer. Gracias a todo el equipo de trabajo. Les dejo en manos la despedida de Aida. Pues muy bien. Que desde un punto maravilloso de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, desde donde se ve el Atlántico, hacia el más allá, donde surgen esos sueños, les deseo a todos los oyentes que disfruten de este verano, que se dejen llevar, que se encuentren a sí mismos y que generen nuevos proyectos, nuevas ideas y que las traigan de vuelta cuando vuelvas tú al programa. Hasta la temporada que viene.